Para este domingo 8 de julio en Plaza Sport se cumplirá un torneo relámpago de microfútbol 12 horas, partidos que iniciarán desde las 8 de la mañana. Gustavo Osorio, uno de los organizadores, nos habla sobre esta programación deportiva que se espera reúna alrededor de 16 equipos. Este domingo vamos a realizar un torneo rama masculina donde se jugarán 12 horas continuas, donde estamos invitando a los equipos que quieran participar. En el momento tenemos 12 equipos inscritos, la meta de nosotros es jugarlo con 16 equipos para hacer grupos de 4, donde clasifiquen 2 por grupo para hacer una muerte súbita. Por ahora solo hay 12 equipos inscritos, la meta es llegar a 16 para conformar los grupos de 4. Los equipos interesados se pueden acercar a las canchas de Plaza Sport o pueden llamar al número 318-727-8144, donde les estaremos dando la información. A las 8 de la mañana daremos inicio a los primeros partidos para completar una final a las 6 de la tarde, donde se van a jugar dos tiempos de 15 minutos para invitar a la comunidad bugueña, los amantes del fútbol de salón el día domingo 8 de junio en las canchas de Plaza Sport, donde se va a realizar el torneo 12 horas rama masculina. ¡Suscríbete al canal!